El Complejo Carmaule Lo mejor de todo es que los niños por una parte aprendieron pero lo aprendieron jugando, por tanto fue una actividad que fue muy enriquecedora para nosotros ya que logramos transmitir este mensaje pero también a los niños que lo disfrutaron y lo pasaron muy bien tanto en la alimentación saludable como en el ejercicio que desarrollaron. Entusiasmo, alegría y ganas de competir demostraron los niños y niñas mientras los profesores apoyaban animando y ordenando la competición y los papás incentivaban a sus hijos a ser parte de esta aventura. Una actividad novedosa, nueva, interesante, divertida para los niños y que bueno que se fomente la actividad física para que los niños obviamente no caigan en obesidad. Y saltamos los números y tiramos las pelotas. A los ojitos, a correr, todo lo que lo hicimos. ¿Lo pasaste bien? Sí. Oye, ¿y la colación cómo está? Lico. Muy importante, divertida, excelente para los niños, sano. Motivar a los niños para que ellos incentiven a los más grandes a practicar deporte y comer saludable es el objetivo del programa Elige Vivir Sano. Una tarea dura pero no imposible de realizar. ELEGRO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!